Laya aquí conmigo, que no va a ningún lado, así que lo valoro mucho Gaby, me encanta, me encanta que estés acá, lo quiero mucho, además de ser uno de nuestros grandes diseñadores, es mi amigo, así que te quiero y para mí llevar tus vestidos siempre me da seguridad, me siento una reina y eso es tan lindo saber todo el amor que llegó encima, todo el trabajo que lleva ese vestido que quiero que lo cuentes Gaby, mirá, estamos viendo el negro, que bien estuvimos en poner el negro en la alfombra roja al final, ¿no? Sí, bueno, primero quiero decir que a mí también me da muchísimo placer disfrutarte, hoy lo puse y escuché a Graciela Borges que lo dijo y digo lo mismo que Graciela Borges, la verdad que es un placer vestirte, pero más allá de vestirte es un placer estar en las pruebas y disfrutar con vos Gracias Gaby, qué lindo, la verdad que nos divertimos, sí, sí, eso, jugar, la moda está para jugar, para animarse, a ponerse en estas fiestas todo lo que uno no puede usar cotidianamente, lo que yo tenía puesto ayer era una obra de arte Sí, se ve ahí los detalles Hay que decirlo, ¿no? Pero por qué decís, Marian, lo de estuvimos bien al final en negro, ¿qué duraron? Porque nosotros teníamos el negro y el dorado y entonces yo no sabía si iba a tener el tiempo durante la ceremonia de cambiarme porque los cortes eran muy breves, entonces no sabían si me iba a poder cambiar, entonces dijimos, bueno, hagamos por las dudas para mostrar los dos, uno en la alfombra roja y otro en la alfombra roja, entonces había que elegir cuál para la ceremonia y cuál para la alfombra roja ¿Y qué fue lo que decidió? En realidad la parte de arriba del vestido dorado era un poco más para cerca Claro Para el plano corto Claro, el negro en realidad se hubiera visto como muy sencillo, no se hubiera visto todo el trabajo Claro Y a lo mejor era mucho escote para estar tan de cerca, o sea, me pareció que el otro tenía un escote justo, la parte de arriba con todo este trabajo Y aparte yo soy chiquitita y entonces atrás del atril yo sentía que quizás desaparecía en el negro de las mangas y todo Y podía que armárselas y vos, claro Que el otro se iba a lucir más El dorado te quedaba además precioso detrás de... El trabajo de esas hojitas Se veía muy bien Muy lindo Y el negro tenía para la alfombra roja, que lo hablamos con Lu también, esa cosa dramática Que es importante en la alfombra roja, el volumen Sí, el negro es un vestido, el negro dorado es un vestido que está íntegramente trabajado a mano Tiene casi cuatro meses de trabajo de mano de una sola persona Imagínense, están escuchando cuatro meses de trabajo De la tela Sí, sí, cada dibujo que ves ahí, vos sabés que hay unos videos en nuestro Instagram que si los ves están muy buenos Es porque explican todo el proceso Y la gente queda medio muda con el proceso porque no lo puede creer Eso se dibuja totalmente a mano Primero se dibuja con un lápiz que después desaparece con calor Un lápiz blanco que desaparece con calor Luego se hilvana todo para tener... Porque si lo ves muy de cerca, es difícil verlo en televisión Si lo ves muy de cerca vas a ver que todos los cristales que tiene adentro de cada hilo De cada bordado dorado Están hechos en formas diagonales totalmente distintas O sea, tenés centímetros hacia un lado, centímetros hacia el otro Dios, esto le da un brillo Y van formando todo Mariana, tenés que volver a usarlo Vas a tener que repetirlo para otro lado María, el supermercado Cada una de esas piedras está cosida de a una parte con formato Porque la idea de coserlas de a una es que cuando brilla Brilla cada una independientemente Entonces absorben luz y destella cada una de una manera de luz Es una obra de arte, no me digan Esa es la gran diferencia del bordado a mano El bordado a máquina puede brillar muchísimo Pero no es lo mismo que el... Es algo que diferencia a la alta costura Que la alta costura está a mano Es una cosa artesanal y hay que valorarla Y que ahí el lujo tiene que ver con el tiempo y con las habilidades de la persona Que pone la mano Que tiene ese trabajo de cuatro meses, ¿no? Absolutamente Las habilidades de mano y las habilidades de idea Porque vos pensás que yo creo un diseño pequeño Luego lo vuelco en grande al vestido Pero lógicamente hay inconvenientes a medida que vas bordando De que algo... Que hay que resolver Claro Justa Porque pensás que aparte todos los bordados están hechos para estilizar el cuerpo de una mujer Sea cualquiera el cuerpo ¿Qué pasa cuando una figura como Mariana luce estos vestidos en una fiesta tan popular Como puede ser la de Martín Fierro Con el destino del diseñador Digo, después te vienen y te piden el mismo recurso Mirá, yo soy muy cabezadura y no hago el mismo vestido, Mariana Sí, lo sé Pero le han ofrecido Hay vestidos que es de Mariana Fortunas, ¿eh? Si te pago lo que sea, pero haceme ese vestido que le hiciste a... No lo hace No, porque a mí me parece que si vos repetís este vestido No deja de ser el vestido de Mariana Entonces vos vas a decir, una mujer va a ir a una fiesta con otro vestido Con un vestido mío que usó Mariana Y va a estar divina pero con el vestido de Mariana ¿Entendés? Y tiene que estar divina con el vestido de ella No con el vestido de Mariana Pero para, entonces este vestido Si vos no lo repetís para ninguna fiesta No se usa más No se usa más O sea, a ese nivel valoro el trabajo de Gabriel Son como nuestras camisetas de fútbol Te lo juro, los tengo pero todos prolijitos Y me he quedado con muchos de los vestidos Y también como sé que son vestidos que valen una fortuna Y que quizás hay que, realmente hay que incorporar esto de repetir la ropa Porque hasta ahora siempre la figura, siempre uno distinto Bueno, yo el otro día que no pude ir a la gala de Fundaleu Le mando un beso muy grande a los organizadores Estaba yo con un trabajo al mismo tiempo Y decía, bueno, me voy a poner un vestido de Gaby Que ya haya usado un vestido Porque me parece tan importante esto, ¿no? De mostrar que la moda, no es una cosa que te ponés un día y otro día Es circular No, que tenés que usarla para darle vida Porque se tiene que mantener vivo justamente Porque aparte la sechó, uno no tiene 15 vestidos No Susana Jiménez repitió vestidos Debería tener 15 vestidos Sí, bueno, pero no siempre se puede Pero yo creo que este puede llegar a ir a España O no, porque yo, a la verdad tengo que decir Me quedo con los vestidos que me regalé Y que sé que puedo volver a usar Porque después también me pasa que si no lo uso para una gala de estas Porque en España la Roma regala En España, lo que a lo mejor tenemos en España Bueno, la aldacostura se puede presentar en diferentes continentes O sea, podés presentar un mismo vestido en diferentes continentes Y lo pueden usar diferentes figuras Allá está bien visto que una figura use el vestido que usó otra Claro, bien Están como vestidos itinerantes De hecho, a mí me ha llegado un vestido de Carolina Herrera Que usó que había usado Penélope Cruz Por ejemplo, que va girando por el mundo Bueno, nosotros hemos pasado hace muy poco Que vestimos hace un año y un año y pico Para San Sebastián, si no me equivoco O Goya, a Marta Etura Una actriz española fantástica Y hace un mes y medio, dos meses Lo usó el mismo vestido de la mujer de Richard Ir Para el Festival de Venecia Está muy bueno Y a mí me llama un poco la atención Es como que llamé a España y dije Está bien, no estamos quedando mal No, acá está totalmente bien visto Es más, se toma un poco como moda circular Y lo que tiene que decir los españoles Arman después un duelo De a quién le queda mejor Eso es medio duro Ay Dios, compararte En el pelo Yo quiero que Sí, quiero que Cristian Enes que es Conrado, creo que te peina Conrado me peinó Gracias Y Nati me maquilló, Nati Periceni El vestido para mí es uno de los mejores de la noche Gracias Fue increíble Me gustó mucho el negro Pero el equipo de pelo también Y maquillaje Gracias por valorarlo Porque la verdad que se lucieron Y te gustó un conjunto Y a veces un pelo Y te gustó el recogido Sí, porque para qué ese recogido Que ahí hay un trabajo ¿Cómo fue el cambio de look, Mariana? Así ¿Vieron? ¿Se acuerdan que ayer mostramos las duchas? Sí, sí Me cambié rápido en la ducha Porque tenía el camarín lleno de gente Entonces me tiré en la ducha Me resirvieron la ducha Bueno, vamos a verlo A Benja Vicuña Que estaba muy elegante ayer A verlo De azul oscuro Me encantó el azul oscuro Ahí está con Anita Con su novia Que es una bomba atómica Hermosa En general Como que los looks Estuvieron mucho mejor Esto es una apreciación personal Mucho mejor que los Martín Fierro Siento que al ser actores De televisión De televisión, sí Al ser actores, actrices Siento que hay como una búsqueda Un poco más profunda De la estética Es verdad eso Que sí Se notó en el de Natalia Oreiro También que luego lo vamos a ver Que había una referencia Muy concreta Para quien quisiera leerla Sí Pero bueno ¿Benjamín está bien con el azul oscuro? ¿Qué opinan? Para mí me gusta Mucho producto en el pelo Muy engominado Para mí ¡Ah! Está tenia Sí, ahí Muy pegadito está A verlo Lo vi peinar Ahí, ahí está Lo he hecho más contracturado Pero me gustó el azul oscuro Me pareció que era distinto Porque si no el hombre Nunca sale del negro Es difícil Qué importante que ella presentó Así a la novia ¿No? Sí Lo acompañó Ella Y ella muy adecuada Digo Lo justo y necesario Sí, totalmente Acompañando A ver la Gimia Cardi Que estaba diosa En la alfombra roja Junto a Ángel Debrito Que la rompieron En la alfombra roja Diosa total ¿Y el pelo te gustó, Cristian? Más o menos Ay, ¿por qué? No, no Sí, lo noté como Esta parte del casco Está como muy chata No la favorecía En algunas tomas La parte de arriba Decís Sí, me parece Nacho El que la peina Peina increíble Es uno de los mejores peinadores Pero le faltó Como esa cosa de acá arriba Como rara Más volumen Decís Un poco más Sí, es que está como Medio como rara Sí, sí No se veía bien en cámara Capaz que para fotos sirve Pero para cámara no lo vi Es loco, ¿no? Cuando uno se ve en el espejo Se ve de una manera Y después, claro, fotea Pero mirá Y la bomba Las mechitas de adelante Se las tira atrás Cuando empezó la gana Se vio en el monitor Y no le gustó Y parecía como Que tenía el flequillo Separado sucio Y era que las dos mechas Van para adelante No para atrás Qué lindo tener Está inflacable, Cristiano No me voy un poquito Para acá No, a mí me gustó Qué lindo tener así Poquito gusto Lo necesario Para poder usar Ese tipo de vestidos Quien pudiera Quien pudiera Diosa, Jimena Que yo creo que es Una conductora La está rompiendo La está rompiendo Todas las mujeres Pueden usar cualquier tipo De vestido Teniendo determinados límites A lo mejor en Scott Y todo eso Pero todas las mujeres A mí se me van para abajo Gaby No importa Pero se levantan fácil ¿Sabes lo que importa La personalidad Con que lo llevas? Exacto No importa el cuerpo Es muy importante Lo que estás diciendo Porque te lo pusiste Y te sentís feliz Ya está Es que es eso Después, bueno Hay un tema De hacer arquitectura Al cuerpo Crearlo para Para determinados cuerpos Para resaltar Lo que a vos te gusta De vos Es que puede lucir Con un vestido Alta costura Siempre que está Hecho a medida O sea, que se hace Pensando en el cuerpo De cualquier mujer En cualquier cuerpo Lo que importa Es la personalidad Como llevarlo Claro Por eso uno se tiene Sentir cómodo Con lo que tiene puesto Porque si no No lo llevas cómodo Y si no lo llevas cómodo No se va a ver lindo Aunque sea el mejor vestido Del mundo ¿Sabes qué digo? A verlo Angelito Cuando presto algún vestido No importa si se rompe No importa cómo lo llevas Que no se sienta prestado Claro Apropiatelo Esa es la clave Angel estaba muy correcto También, ¿no? Con pajarita Sí A ver Miren zapatos Qué lindo Me gusta El smoking Sí, me va bien A lo clásico y seguro Me gusta El pelo lo tenía lindo También El detalle De los botones negros Está bueno Y los zapatos También me gustaron Muy lindo En general Hubo un nivel Más de elegancia Sí, ¿no? Como que es verdad eso Sí Como de preocupación Al detalle A pesar de que yo creí Que siendo la usina del arte Y siendo un auditorio No sabía el grado de elegancia Justamente que quería manejar Esta es la primera vez Que se hacía esta actividad Mariana, no nos olvidemos Que son actores y actrices Que están acostumbrados Muy acostumbradas A ir a festivales A recorrer el mundo Entonces, ahí Tienen otro tipo de equipo Para preparar este tipo de eventos A ver, la próxima O el próximo Mirta Mirta que enseguida me preguntó Y cuando le dije Lash Ay, cómo te quiere Te ama Bueno, ahí estaba Impecable Mirta de blanco No sé de quién estaba vestida No sé Yo tampoco tengo el dato Seguramente Cosano Seguramente Claudio la viste muchísimo O Claudio O Yara Los dos La visten continuamente Y la verdad que Es increíble Le quedaba muy lindo el blanco Ella siempre con sus colores pasteles Ayer eligió el blanco Y me pareció que le quedaba hermoso Lo que destacó es que dijo Que desde las 6 de la tarde Se estaba preparando Vistiendo Maquillando Peinando Es impresionante ¿Vos, Marian? ¿Cuándo comenzó todo? Y yo también Porque yo salí de acá Terminé el programa 4 y cuarto Llegué más o menos a las 5 a la usina Me saqué todo Y arranqué de nuevo 5 y media Así es Tenías que haber faltado ayer Demasiado responsable Para mi gusto No, como voy a faltar A ver, Susana Cómo estaba De verde Me encanta el color verde Este es un diseño De un diseñador chaqueño Que se llama Yago Goicuechea Pero que trabaja en Milán Y lo que hizo Ya sé quién es Es un grosso total Bueno Y lo que hizo Yago Goicuechea Es que la admira un montón Se puso en contacto con Susana Y le dijo Susana Mi sueño es que vistas algo mío Ella accedió Y este es el mismo look Que usó en el programa Con Guandanara Al que fue Guandanara También había uno celeste Que le dio él Uno que usó en otro momento Goicuechea Sí En los Martín Fierro Ella tenía un McQueen Que era de ella Un Alexander McQueen Pero me gusta Acá estamos hablando justamente De Susana repitiendo De repitir looks Como este gesto sustentable Que hace 5 años Hubiese sido impensado Y no pasó Es verdad Criticado Totalmente criticado Y que contradictoriamente Es una manera de darle más valor A la prenda Totalmente Porque es así Un anillo importante No te lo pones una vez sola Aparte la ropa está para usar La ropa está para usar Mirta hizo 15 veces un vestido mío O sea, viene una revista Que se preguntaba Por qué había usado Tantas veces ese vestido Pero yo creo que es eso Si te encanta Es como una joya Como una pintura Exacto Es verla todos los días O usarla lo máximo que puedas Muy bien Y hace al estilo de la persona también Totalmente Porque tiene que ver con vos Es tu prenda Es tu tesoro Es eso que venís conservando En el tiempo Que venís guardando Y que va a heredar Quien vos quieras ¿No? Yo le guardo a toda mi hija Que es cachocha Por suerte tenemos el mismo tamaño La está pasando bomba Qué archivo Que va a tener Matilda A ver ¿Quién sigue? Oreiro Oreiro A mí me encantó Tengo data de Oreiro A ver Oreiro Tiene una logística Para sus looks De premiaciones Que también lo hizo Con los premios Platino ¿Cómo es? Ella toma referencias propias Las busca ella misma Sí Le manda la idea A su estilista Que es Luli Gemelli Una estilista Muy talentosa Y entre las dos Comienzan este proceso creativo De la elección del género El color Y tienen un costurero Con el que trabajan siempre Un diseñador Que baja la idea Al vestido Pero la idea original Siempre nace de Natalia Pero ella siempre Se hace sus looks Ella siempre diseña sus looks Es un diseñador Que tiene una marca No No Es un modito Es alguien de bajo perfil Que va a hacer Que está hace años Ejecuta Para novelas Para películas Ejecuta la idea de Natalia Y yo acá veo Unas referencias Muy directas A Florence Welsh Que es esta cantante inglesa Medio como un look Bastante de hada Me gusta romántico Me gustó el hecho De tener estas flores naturales Es super femenino Distinto Y lo llevó Como hablábamos Lo llevó bien Lo llevó Como es ella Escenográfica Y jugó con el vestido Le quedaba lindo el color Es como el personaje de ella Yo creo que ella Busca siempre un personaje Y ahí se ve reflejado Que buscó eso Sí Medio como nada Parece que no llegó claro Ahí está Eso Bueno y con su pelo nuevo ¿No? Porque ese color Es hecho por Diego Perla Es de color Son extensiones Pero que bien puesto Tenía todo Yo la miré La miraba Porque mientras hablaba La tenía al lado Y tenía el pelo ¿Y se sentía el aroma De los jazmines? ¿Esos eran jazmines? No sé ¿Sabés que no sé? Siento que eran jazmines Sí Eran jazmines Eran jazmines Mirá vos Bueno ahí continuamos Hoy les traigo un lanzamiento Seguir un lanzamiento Sí No sé